No me falles, quiero ser feliz Y dale, 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 no Y vamos, vamos campeón, y vamos, vamos campeón Y dale, dale, dale ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a las Crónicas de Juancho El siguiente video llega gracias al patrocinio de OneFootball La mejor aplicación futbolística de todos los tiempos Esta aplicación te tiene al tanto de todos los resultados nacionales e internacionales Además de esto, 20 millones de descargas la recomiendan Y un cubrimiento en más de 180 países La garantizan como la más completa en estos momentos Te recuerdo que es gratis y que está disponible para Android y para iOS Link de descarga en la descripción de este video Bueno amigos, partido bastante triste para la hinchada Bastante doloroso para muchos Y señores, no le llega nada de herencia a Fernando el Pecoso Castro Los dirigidos el día de hoy por Gerson González Hablamos del conjunto americano Perdieron dos goles por cero ante el cuadro de los millonarios Con un doblete de Iron del Valle El conjunto capitalino derrotó dos goles por cero al conjunto de la mecha Quiero decirle a usted algo señores Es muy difícil empezar un partido Y que a los 10.6 segundos Empieces tú perdiendo el compromiso Una América que entró desconcentrado Una América que se le olvidó que los partidos duran 90 minutos Y que el minuto uno es igual a cualquiera de todos los minutos que pueden haber Y no fue ni siquiera un minuto Fueron 10.6 segundos Y Jairon del Valle le estaba dando el triunfo a millonarios Es cierto que América tuvo la pelota en el primer tiempo Es cierto que Jesús Cabrera intentó y Pariñez se volvió figura Por ahí el venezolano también Aristegueta tuvo uno de golpe de cabeza Dago me siempre descachando las que le quedan Y un conjunto americano que por lo menos le veíamos actitud Y no se achicopalaba Pese a ir perdiendo con este gol de Camerino Que hacía el cuadro de los millonarios Se fueron al descanso Y esperamos en el segundo tiempo el conjunto americano Por lo menos buscar el empate Y tratar de ganar el partido Para que Pecoso cogiera el equipo con un poco más de moral Es cierto que la América tiene cosas interesantes Que mueve la pelota Pero América es un equipo poco efectivo Y lleva prácticamente 5 partidos sin anotar un gol Esto es verdaderamente preocupante Y creo yo que va a ser lo primero que va a trabajar Fernando el Pecoso Castro Un conjunto americano que el último gol lo anotó Brian Angulo de lanzamiento penalti Al último equipo de la tabla Que es el conjunto de Leones Esperemos América levante cabeza Esperemos América pueda volver a poner a sonreír al hincha Porque yo me acordaba de estos partidos América Millonarios Estadio lleno Hoy la gente cantando León y al conjunto americano ¿Qué nos está pasando equipo del Valle? Hoy también cayó el Deportivo Cali ante Río Negro Y cayó el conjunto americano Es decir que hoy fue un día gris Hoy fue un día negro para el fútbol vallecucano Equipos del Valle del Cauca están dejando la región muy mal parada El Deportivo Cali también lleva 4 partidos sin anotar América lleva 5 partidos sin anotar Se nos perdió el gol en el Valle del Cauca Espero yo el señor Fernando el Pecoso Castro Pueda reemplazar a este señor Pedro Felicio Y cambiar el chip de muchos jugadores Tiene cosas interesantes con Jesús Cabrera Tiene cosas interesantes como el sacrificio con el venezolano Aristegueta Pero es cierto que al América le falta trabajo Es cierto que al América le falta mucho Es cierto que al América le falta un jugador que dé la pausa Es cierto que al América le falta otra mentalidad Y el hincha está bastante triste Esperemos Pecoso llegue Y por lo menos trate de sostener este conjunto americano Y que pueda armar para el segundo semestre El equipo tal cual como él lo quiere Querido hincha No siendo más te digo Dios te bendiga Hasta la próxima